La filosofía de Nissan se resume en estas palabras. Solo hay un camino, ser los mejores. Nissan crea y diseña sus vehículos en España. En su centro de investigación, más de 400 personas trabajan en contacto directo con la red que une vía satélite los centros tecnológicos Nissan en Europa y Japón. Nuestros vehículos se exportan a toda Europa, llegando a los países más exigentes en niveles de calidad. Cada Nissan fabricado en España pasa por el proceso de anticorrosión y pintura más moderno de Europa. Supera un control de calidad que analiza hasta 2.100 características y cuenta además con una de las mayores redes de asistencia y servicio. Por eso, todos los vehículos Nissan fabricados en nuestro país son los más vendidos en su clase. Pero lo más importante para Nissan es el futuro. En los últimos años, se han incorporado a Nissan 2.500 nuevos colaboradores que convierten a su plantilla en una de las más jóvenes y mejor preparadas del sector. En los próximos seis años, nuestras inversiones alcanzarán 146.000 millones de pesetas para la creación y realización de nuevos proyectos. Además, Nissan ya ha comenzado a distribuir en España sus últimos modelos de turismo. Coches que cuentan con tres años de garantía absoluta, el nivel más alto en todo el mercado europeo. Estas son realidades que confirman nuestra filosofía. Nissan. Solo hay un camino. Ser los mejores. Testigo accidental. Jean Hackman. Ann Archer. Presenció un asesinato y... Ella estaba en la otra habitación. Lo vio todo. ¿Protegerme? Suba al tren. ¿De acuerdo? No tardarán en encontrar este compartimento. Usted es el que me ha puesto en peligro. Entre la vida y la muerte, a veces solo hay un paso. Testigo accidental. En Continente estamos bajando los precios. Bajando. Bajando. Y cuando están bien bajos lanzamos la promoción 3x2. Me llevo 3, pago 2. 3 suavizantes cuanto 378. 3 margarinas Continente 210. 3 neumáticos Good Year desde 11.200. ¡Continente! Hola, soy José Coronado y quiero invitarles a participar en algo gordo. Algo con lo que podrán ganar un montón de kilos. Pero ustedes ya saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Por supuesto que sí. Del nuevo concurso de Antena 3, el gordo. Bueno, pero claro, no está bien que yo les invite a participar y no les diga cómo. Pues es muy fácil. No tienen más que acercarse al estanco más próximo a su casa y hacerse con una de las postales de Antena 3. Una como esta. Después simplemente escriben sus datos y el nombre de este concurso. El gordo, por supuesto. Y así, de esa forma, podrán venir aquí conmigo a participar en los estudios. Pero esa no es la única posibilidad de divertirse. Desde luego, porque además puedes participar desde tu casa. Para ello, conserva la libreta de concursante que ya está en la revista TP y concursa cada domingo a partir del próximo día 7 de octubre. Te esperan fabulosos premios. Con la colaboración de Nissan, Air Europa, Iberojet, Mr. Proper y Oasis. Ya lo sabes. El gordo. Todos los domingos a las 10 de la noche en Antena 3. Tenemos mucho que ver contigo. Fiesta Pachada. Atracción total. Ofertas de septiembre en Artimueble. Todo más barato. Dormitorios, sofás, juveniles, lámparas y cientos de ofertas más. Todo para el hogar. En Artimueble encontrarás lo que buscas. Todo disponible. Todo garantizado. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. Artimueble es más grande y está muy cerca de ti. La gente sana tiene energía. La gente sana tiene vitalidad. La gente sana tiene zumosol. Zumosol es 100% puro zumo de las mejores frutas. Energía natural de naranja, piña, melocotón y manzana. Zumosol es zumo natural con todo el sabor de la fruta de calidad. Únete a la gente sana. Toma zumosol. Zumo de calidad con toda la energía del sol. El Banco Santander pone el saldo mínimo de su cuenta corriente en 200.000 pesetas. Desde 200.000 pesetas hasta el 12%. Las primeras 125.000 sin remunerar. Espectacular acogida de la cuenta corriente del Santander. El Santander cambia gratis todas sus domiciliaciones. Ahora desde solo 200.000 pesetas. Y el depósito mensual Santander desde 5 millones, ahora hasta el 14,5%. Venga al Santander. Hay personas que no se dejan influir por la publicidad. Paren un momento, por favor. Puedes descansar. Y quieren saber lo que compran. Este coche es un Volkswagen Jetta. Calidad alemana. Robusto. Con un maletero impresionante. Un interior espacioso. Bien acabado. Y un potente motor alemán. Ahora ya puede decidir. O prefiere que le hagamos un anuncio. Jetta de Volkswagen. Play School presenta a David. Trece meses. Hay algo en la vida que valoro por encima de todo. Y son mis ratos de ocio. Mis hobbies alcanzan un nivel formativo muy alto. Que si asociar formas, tamaños y colores, encajar piezas... ¡Cómo disfruto con ello! Play School. El juego de aprender. Cada semana mucha gente gana en la liga. Y mucha gente liga millones. Con la quiniela. Ningún otro juego te da más millones por solo 30 pesetas. Juega a la quiniela. Liga millones. Un día sientes una pequeña brisa. Y te recoges de nuevo en tu ropa. Es el otoño. Es la moda. Todo empieza de nuevo en otoño. En el corte inglés. Nuevas colecciones presentadas por modistos de primera línea. Es el sport más elegante. En tonos pastel o colores intensos. Es el atractivo de los nuevos clásicos. Es otoño. Es otoño. Es moda. Es el corte inglés. Tú eres Lola Muñoz. Yo soy Emilio Aragón. Tú y yo somos tú y yo. Una pareja normal protagonista de una película muy especial. Señor, tengo un momento. No firmes nada. No puedo, no tengo boli. Yo fui novio de la chicholina sin que se enterase. ¿De la chicholina? Sí. ¿Pero entonces el otro día me llevaste un veterinario en el médico? No, no. Este es el ya no. Tú y yo. La mejor comedia del director García Toledano. Ahora van y sacan un nuevo método para perfeccionar el inglés o el francés con las aventuras completas de Asterix y Tintín. ¡Repugnante! ¿Practicar idiomas divirtiéndose con Asterix y Tintín? El estudio ha de ser sacrificio y no diversión. Avanza en tu inglés o francés. El cómic número uno con cuadernos de apoyo y casete, solo 495 pesetas. ¡Repugnante! Estas dos personas llevan encima el dinero para los gastos del día. ¡Compruébelo! Esta persona lleva encima todo el dinero que necesita con la tarjeta Serviret. Y además ahora puede ganar un millón cada día solo por usar su tarjeta Serviret para compras y pagos. Cada uso entra en el sorteo de un millón cada día. Por eso cuanto más la use, más posibilidades de ganar. Tarjeta Serviret. El millón de cada día. Es atrevida, brillante, excitante, marchosa. Es dinámica, casual, dulce, movida. Es una auténtica lección. Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse. Una comedia diferente. Distribuida por Filmax del grupo Ibex. Es el momento de cambiar de coche. Aproveche este mes para comprar un Citroën AX. O un Citroën BX con una tasación excepcional de su vehículo usado. Y hasta doscientas mil pesetas. Que se ahorrará además en la compra de su nuevo Citroën. ¿Conoce el nuevo Bernal? ¿Fresco sol? Mire esta toalla. ¡Oh! ¡Qué frescor tan suave! Tan suave y fresco como el sol de la mañana. Nuevo Bernal fresco sol. Toda la suavidad. Del frescor de la mañana. Este mes te abrimos las puertas de todo un Peugeot 205 con un ahorro de cien mil pesetas. Súbete a la gama Peugeot 205. Te abrimos sus puertas. Solo tienes que dejar tu coche usado y el ahorro es automático. Cien mil pesetas. Al alcance de tu mano. Peugeot 205. Contigo al fin del mundo. Es atrevida, brillante, excitante, marchosa. Es dinámica, casual, dulce, movida. Es una auténtica lección. Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse. Una comedia diferente. Distribuida por Filmax del grupo Ibex. La leche rica y pura en la que confío yo. La pureza de la leche y un riquísimo sabor. Pureza, calidad y sabor están aquí. En la leche. Leche rica y pura para toda la familia. Esta sí que sí. Pruébela y le conquistará. Leche PMI. Pureza, calidad y sabor. ¿Es él? Ah. Él fue quien lo evitó. ¿Cómo lo hizo? Usó algo que maneja muy bien. La cabeza. Servicio de seguridad ProSegur. Vigilancia inteligente. El coronel Martínez tenía el virus del SIDA. Pero alguien alteró la autopsia. Salicrein es inocente de la muerte de un agente secreto. Pero alguien ha tratado de culparla. Terry Fallon está a punto de alcanzar la vicepresidencia. Pero alguien se interpone en su camino. Habrá que descubrir quién es mi hijo favorito. Martes a las 9 de la noche. En Antena 3. Tenemos mucho que ver contigo. Nuevo Ibiza SX. ¡Atrévete a más! Desde sólo un millón doscientas quince mil pesetas. Seat Grupo Volkswagen. Presentamos el nuevo Mr. Proper. Con su nueva fórmula no hay que aclarar. Con el nuevo Mr. Proper una pasada y listo. Ya no tienes que aclarar. ¡Listo! Nuevo Mr. Proper limpieza brillante sin aclarar. Estrella Pino presenta el rock del Pino. Pino, Pino, Pino. Estrella Pino, Pino. Nueva Estrella Pino. Con lejía, detergente y un agradable frescor a Pino. Antes huellas. Ahora con Estrella Pino, ni una huella. Y el frescor del Pino. Pino, Pino. Estrella Pino, Pino. Estrella Pino, frescor y limpieza sin huella. Solo la empresa de transporte urgente más grande de España podía crear un servicio como Seur10. Seur10 es un servicio especial de Seur capaz de recoger hoy y entregar mañana antes de las 10 de la mañana. Cuando necesite la mayor rapidez y la mayor seguridad, piense en el más grande. Seur10. Servicio urgente de transportes Seur. En buenas manos. Para que mucha más gente disfrute de los beneficios de nuestra cuenta corriente, el Banco Santander pone el saldo mínimo en 200.000 pesetas. Las primeras 125.000 sin reponerar. ¿Desde solo 200.000 pesetas? Exactamente. Cada día que su saldo supere las 200.000 pesetas, el Santander le da hasta el 12% de interés. ¿Se podría ganar más? Sí, el depósito mensual Santander desde 5 millones de pesetas con un interés ahora de hasta el 14,5%. ¡Venga al Santander! El tabaco, el vino, el café, manchan tu sonrisa. Por eso hemos creado Denflor Gel. El nuevo dentífrico que combate las manchas de forma suave, dejando en tu boca todo el frescor de un gel. Para dejar las manchas en blanco, Denflor Gel. Denflor Gel, sonrisas sin mancha, solo en farmacias. SEAT Málaga, todos GLX. Yo a un coche le pido equipamiento, el máximo. Yo busco un buen diesel, que sea confortable, económico. Que tenga un gran maletero es fundamental. Hombre, pues puestos a pedir, que tenga un motor potente. Lo que hay que mirar es el precio y déjate de... Málaga GLX, todo lo que le puede pedir a un coche y más, desde solo 1.322.000 pesetas. SEAT, más por menos. Y este mes, hasta 150.000 pesetas de ahorro. SEAT, Grupo Volkswagen. ¿Pero qué? Ah, ¿ahora viene con el sol? Con el nuevo Bernal Fresco Sol. ¿Fresco Sol? Así es, mire esta toalla. Que frescor tan suave, tan suave y fresco como el sol de la mañana. Fresco Sol. Nuevo Bernal Fresco Sol. Toda la suavidad... Del frescor de la mañana. ¿Cuánto puede llegar a costar el espiritismo? ¿Cuál es la factura que ha pasado Satán en Almanza? Eso es una mafia de estas negras, que lo han echado todo en locura, porque eso se enloquecieron de tal manera lo que hicieron que yo... Es que no lo comprendo. Esta mujer no está matando a su hija. Es que eso es lo importante y lo verdaderamente trascendente del caso. A quien está tratando de luchar es contra el demonio. Manuel Marlasca analiza el caso de la niña muerta en el pueblo de Almanza, víctima de un ritual. ¿Esa de la playa? ¡Claro! Señoras, señores, acaban de ver la película Fuerza 7. Seguidamente les ofrecemos noticias con José María Carrascal y Felicidad Peláez. Y después un nuevo episodio de la serie Randall y Hofkirk. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no se calla nunca! Dice que se calle, a ti te merece más. A ver, cállate, por Dios, chaval. Cállate. Que tu vez tienes que quedar con, con, eh... Bendito sea Dios, eh. Y tú digas, así... ¡30 iguales! ¡No, no, sí! ¡Que no hemos empezado! ¡Que no hemos 30, haremos nada más que dos iguales, chaval! ¡Que no hemos empezado! ¿Cómo que 30? ¡Vamos, vamos! Oye, si quieres, venga, empezamos la partida. ¡Venga, juega! ¡No me toques la pelota! ¡Gracias! Yo creo que nos va a esto, va un poco dos pies, pero bueno, sí, igual. Sí! Tú juegas. A ver, a ver. Oye, esto cansa mucho, ¿eh? Déjalo de ahí. No ha entrado, no ha entrado. Fuera. Oye, Andrés. Si hasta mí la nada. ¿A favor de quién? A favor mía. Esto todo se lo apunta a él, te da suerte. Oye, es terrible estar 42 años y quedarse para encontrarse a sí mismo y encontrarse con eso. Y no es que estés mal. Pero quizá hemos abusado un poco. ¿Tú crees? No, sí, yo. Además dicen que somos, bueno, dicen que somos hippies. Andrés, ¿por qué? Dicen que somos hippies. Por la edad no. En todo caso seremos paleohippies, ya. Un paleohippie es uno que le he pegado una paliza de otro día, ¿no? Los perros que se han caído desde entonces. Uno que viene a cocierto de pinfló y le pegó... ¡Sí! Ahí ha estado muy bien, ahí ha estado muy bien. Sí, sí, ha estado... Es que siguen. Sí, a él las rollo, eso. ¡Aviso bajo par! No, me digas. Pero sí, eso es del gol. ¡Aviso bajo par! Morriñas, que eso... Dile que eso es del gol. Eso es del gol, chaval. No sabía algo de que era de pelota. ¿No estás cansado tú de este deporte? Este deporte cansa, sobre todo sentado, ¿eh? ¿Pero tú crees que somos tan vagos como parece? No, no somos vamos. Lo que más cansa son las gasolineras. Eso es un juego de palabras, ¿te das cuenta el juego de palabras? Sí, lo que pasa es que el que se va a cansar es cada día de pagar más la gasolinera, porque la gasolinera sube y cada vez que habla él sube el pan, así que ya veas. No. Estamos hablando de que éramos vagos, nosotros no somos vagos. No, no somos vagos. Lo que pasa es que hay unos tíos por ahí que se empiezan a dar una imagen de que soy vago. No, no, por Dios, por Dios. Lo que pasa es que tengo mala circulación, a veras, que tengo mala circulación. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, este, este... Nosotros... Alguien ha llamado, tiene que estar aquí morriña, sí, no conviene. No, es bien, es bien, se da una vuelta por aquí, con las chavalas y eso. Bueno, pues nada, que sí. No, no somos vagos, la verdad es que tenemos mala circulación. Es un problema médico, puramente médico. No, hombre, es que hay que estar sentado, hay que estar trabajando, hay que estar... Porque las personas cuando nos sentamos y queremos estar tranquilos y les gusta estar sentado, pues, obviamente, lo que más nos hace falta es una silla, un sillón, en este caso, para estar bien cómodos y... ¿Y tú cómo te has dedicado a todo el periodismo, con esa voz que tienes? Yo... Tenteando todo el rato con las cifras que estás volando así. Hombre, tú ya sabes que yo empecé en la radio, ¿sabes, no? ¿Sabes que yo empecé en la radio y luego me fui a televisión, luego estuve por ahí? ¿Te acuerdas que cuando empezamos en la radio te dijeron que tú en la vida podrías hacer micrófono? Te dijo un jefe informativo y te dice, no, ese tío con esa voz que no se le ocurra ponerse ante un micrófono. Ya, ya, ya. El jefe informativo ya no está. Oye, qué curioso, yo no me acordaba de eso. Sí, hombre. Acuérdate que estábamos en... bueno, no te voy a decir dónde estábamos, pero estábamos por allí. No, lo que pasa es que estaba yo ahora un poco, sí que ha venido Madiña, me está despistando en... ¡Yo estuve en radio también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes lo que me dice? ¡Qué risa! Andrés, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tienes que añadir, y su santo nombre. Bendito sea Dios y su santo nombre. Eso es. Bueno. Esa es la expresión de verdad. ¿Por qué no lo decimos los dos a la vez y ya nos vamos a otro sitio? Bendito sea. Tengo fea fea mucho, ¿no? No, yo, de verdad, cuando hago... cuando hacemos el informativo, a veces estamos probando sonido, intento imitarme a mí mismo. Sí. Y me sale bastante bien. ¡Ja, ja, ja! Yo a veces, ¿sabes a quién imito? A un chaval de cuiraya. Y me sale bastante bien a mí. ¿Y eso, me eso? Ah, dos chicos que están haciendo... Sí, sí, que eso. Están haciendo cosas de ahí. Por cierto, que te imitan también a ti, ¿no? A mí, me imita muy bien. Y te pagan derechos y eso, ¿no? Vamos, lo veo en mi casa y tú. ¿Te pagan derechos por imitarte o no? No, no me pagan derechos. No. Nada, cuando se liga una tía me la llevo yo. Pero se liga, ¿no? Un poquillo, un poquillo. Con la calva y todo, no, ya no. Bueno, Andrés. ¡Tiempo! Que no, que no vamos ahí. Pues nos vamos. ¿Eh? Vamos a ponernos tiempo, al menos que se nos vea así. Madre mía. ¡Gracias! 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 Buenas horas, Gatéon!